Salmo 113, 112. Al Dios de gloria y de piedad, aleluya, alaben, siervos de Yahvé, alaben el nombre de Yahvé, bendito el nombre de Yahvé, desde ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre de Yahvé, excelso sobre los pueblos Yahvé, más alta que los cielos su gloria, quien como Yahvé nuestro Dios, con su trono arriba en las alturas que se abaja para ver el cielo y la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza al pobre del estiércol para sentarlo en medio de los nobles, en medio de los nobles de su pueblo, asienta a la estéril en su casa como madre feliz con hijos.